Muy buenas tardes amigos, aquí les muestro un nuevo video del protagonista ultime Se trata el objetivo, pasar el tiempo en el juego ¿Cómo es para completar ese objetivo? Ok, para completar ese objetivo tienes que indicar el tiempo que te indica Por ejemplo, 2 horas, 15 minutos, lo que sea Yo estoy jugando en el juego, me faltan una hora o media hora más para completar el juego Ya para completar ese juego nos vamos a ir online, después ultime, click Y después de eso nos vamos a conectar el primer servidor y esperemos que se conecte Ya, cuando haya conectado nos vamos a multiplicar, no sé cuánto Aparece luego un anuncio de eso y de luego ya no hay nada de gente que venga acá Voy a crear la ruta y después de... bueno, por eso ya voy a buscar mi ruta guardada Entonces, en ese perfecto le damos en aceptar, vamos a aceptar todo el tiempo, el recorrido Y ahí está, le damos acá, le damos a aceptar y bla bla bla, aquí está Y aportar los precios, y vamos a crear la ruta, ok Y mira, ya estamos creando la ruta, y esperemos que venga gente Muy bien, muy bien, hablando del tema de gente, ya llegaron a contactar con un agente más Una mujer y otro hombre, ok Y esperemos que cargue el juego, ok Bueno, ya estamos aquí, bien, ya estamos aquí, y ya se cargó, ya inició la partida Y aquí está lista de pasajeros, pasajeros del bus, que te indican, ok Y nos vamos de viaje, ahí está, arrancamos el bus, activamos todo eso Le pongo un aire acondicionado, perfecto, y ya está Abre el espejo, le procedemos, ok Y le voy a tocar la bocina, por si acaso, bueno, a ver si puedo saludar Bueno, ahora sí, ya estamos yendo Uy, en la pequeña, bueno, Ariel creo, esta que se queda sin internet Bueno, aquí nos vamos sin, como se llama, aquí nos vamos Ya fuimos al viaje, y voy a cortar el video para, ya tú sabes Antes de cortar el video, mira que sucede aquí Eh, en esa parte, vi un compañero, no sé, acá, fíjese en el bus rojo, y miren Miren ese bus rojo, fíjese, es un hacker, es un hacker que está subiendo bus por el cielo Creo que se va a visitar San Pedro, o algo así Bueno, me voy a cortar el video, para que no sea tan largo Ok, y después de eso ya estamos llegando al primer destino Son tres viajes, lo recomendado es hacer un viaje tan largo para completar el objetivo Y por si acaso, gente, eh, lo recomendó, y bueno, en 15, por si acaso, por si acaso, gente Y si te dice el objetivo por 15 minutos, ok, por 15 minutos, gente Te recomiendo hacer una ruta mediana, algo así Una ruta mediana, para, o sea, una ruta mediana con un máximo como, 20 minutos, algo así Con un boleto de, eh, de 37, algo así Bueno, ya hemos llegado al primer destino, el terminal, abrimos la omeletera, la puerta Aquí recuerden, de este viaje, lo he hecho tres, son tres viajes aquí Acá son tres veces, tres viajes, y ya, nos vamos del segundo, el segundo destino, el segundo de viaje, y ya Y este es, este es mi skin, se llama Entrafeza, de Bull Simulator, yo, yo lo soy, yo soy el creador, yo soy el creador del skins Si te gusta el skin, ya le, eh, bueno, le dejaré, eh, en los comentarios, no más, para, a ustedes les gusta el skin, si tanto Ok, vamos, eh, nos fuimos el segundo viaje, ok, esperamos que abre la puerta, ya Ok, y nos fuimos el segundo viaje, y ya tú sabes, yo voy a cortar algunas partes del video, para que no sea tan largo Y, bueno, demostrando, terminal, ruta, hasta 12, ok, chicos El, y después de eso, ya, en una recomendación, eh, como sea, hay un policía que me está molestándome, ya Ahora sí, a veces los policías somos trolos acá en el juego, pero tú tienes que ignorarlo, y ya está, se acabó Bueno, eh, ya, ya, ya nos fuimos, si, nos fuimos, y voy a cortar el video, para que no sea tan largo, ok Muy bien, ya, estamos llegando, como se llama, el segundo destino del juego, del viaje, perdón Ya, y ya hemos llegado el terminal, este ya, ya van dos veces, ya van dos viajes, ya hemos completado Y falta último viaje, ok, acá estaría la letra, bienvenido, no sé cuánto, ya Y esperemos, y esperemos que termine el tercer viaje, el tercer viaje, y mire, ya me voy a llegar La más recomendada, si te parece uno, hace como 15 minutos, algo así, te recomiendas un viaje mediano, como, eh, de los billetes, de 37, 47, tantos En el, en el, bueno, el precio del, del terminal Bueno, hemos terminado acá, ya hemos llegado el tercer, el tercer destino, el tercero, ya Ahí está listo pasajero, este sería el último viaje, este sería el último viaje, le pongo la cámara, ya tú sabes, le pongo la cámara 360, muy bueno para, para retroceder normalmente, sin evitar los choques, ok Ok, imagínense que están manejando un bus, un bus en la vida real, ya, ya, ahora si nos fuimos, ahora si nos fuimos, cerramos la puerta, la otra puerta, y cerramos el maletero, y nos fuimos, el último viaje terminal, ok Ok, ya tú sabes, ahí estoy mostrando los terminales, mostrando como se llama, demostrando en que va a ir, demostrando en que parte va, ya tú sabes, en la puerta, voy, eh, así aumentando, así aumentando, calculando nomás, en cuanto viaje estás haciendo, ok Ok, bueno, nos fuimos el, el último viaje, el último destino, y nos vamos a ir, el último destino del, el terminal, ok Ese sería el de su último viaje Son tres veces, ok, son tres veces, por cuatro terminales, ok Nos fuimos, y ya te salvo a cortar el video para que no estés al lado Muy bien, ya hemos llegado, el último destino del terminal, perfecto, ahora nos vamos a, acá hasta el terminal, eh, vamos a, oh, que raro, no hay gente acá, creo que va a pasar el hack, bueno, ya, ya no, ya no, ya no, ya no, creo que se ha desaparecido, o se ha abandonado, ok Bueno, después de eso, nos vamos, eh, de frente, vamos a, acomodar, bien, estacionar, bien, ya, listo A estacionar bien el terminal, ya hemos estacionado perfectamente, muy bien, abrimos la, maletera, y, la puerta, ya Y ya hemos terminado informando la ruta, con 53.56, esa es la duración del, como se llama, la duración del viaje Aunque, bueno, sale exitoso, porque he chocado, tantas veces, y me olvidé, jeje, también me olvidé de darle comida al pasajero Cosa que pasa, bueno, esperemos que cargue, eh, muy simulator ultimate Bueno, eh, vamos a abrir los regalitos, los regalos muy buenos para, a veces que te dan oro y también dinero Eh, múltiples limitados, no sé cuánto, ya, salimos, eh, vamos a salir online Ahora vamos de carrera profesional, eh, vamos a ver el objetivo, y, voilà, listo Objetivo completado, así se hace el objetivo completado, o sea, el objetivo, ya hemos completado el objetivo Mira gente, este es todo el video de hoy, muchísimas gracias, y acá está, acá está el 320, de money, y ya Bueno, eh, y... bueno, ya Y mira gente, esto es todo, gracias por ver, nos vamos a dejar su like, sus comentarios, y suscríbase Y nos vemos en el próximo video, en los próximos objetivos, diecioíticos ¡Chao chau!